Esta iniciativa de Ciudadanía Digital, que forma y capacita a ciudadanos en competencias digitales a lo largo del territorio nacional, nos permite acercarnos más a convertirnos en un país que usa y se apropia de las tecnologías para la transformación social, educativa y económica del país. Confiamos en que estas formaciones logren aportar de manera significativa no solo a su cotidianidad, sino también a la generación de ideas que impacten positivamente sus familias, sus negocios y comunidades. Muchas gracias a todos.